Salve el noble campesino, bendita sea tu labor, ella es fuente de riqueza y sería la mejor. A ti no te justifican, no te prestan atención, no te estimulan o no quieren, reconoce a riqueza de la patria, eres un gran forjador. Salve el noble campesino, por tu labor tan fecunda, y sin embargo ya ves cómo es de triste tu sino. Todo lo que te circunda, lo que cruza en tu camino, es indiferencia y el revés. Tu labrantillo desolado, sin fruto que recoger y abandonado del estado que se debe proceder. Campesino, campesino, ¿quién te pudiera exaltar por los grandes sacrificios que en el campo suele estar? Por ello, tú bien mereces que de manera especial te retribuyan con creces esa recia voluntad, esa afán y esa excepción de cultivar en la tierra el fruto que bendició. Campesino, campesino, continúa con tu labor, que ya se acerque el momento, ya se acerque la ocasión de verte reivindicado de todas las injusticias, las infañas, los flagelos que has llevado a corta cuesta, cual y sesenta misión. Campesino, campesino, que escribes sobre la tierra, siendo tu puma el machete y la cinta tu sudor, recibiendo en tus espaldas las incremencias del sol, o de la lluvia tormentosa con sus sueños y su furor, el gran himno del trabajo para aprendérselo a Dios. Salve, noble campesino, bendita sea tu labor. Ahora sí que lo voy a engregar. Tres. Bueno, continúo con la poesía de la noche del beso retorrobado. La quiero mucho porque con esta gané un concurso en el rey nacional. Fue una noche despejada y tatonada de estrellas, cuando al pie de su ventana yo le contaba mis penas. Esa noche inolvidable, por mi justa pretensión, la llevo dentro del alma, la llevo en el corazón. Fue una noche de quimeras, una noche de emoción. En tanto que le cuidaba, sin prestarme la atención, mi corazón palpitaba con palpitación de amor, pues en vano le imploraba con vemencia y candor, porque muda se quedaba sin comprender mi pasión, sin comprender que la amaba, sin comprender mi dolor. Entonces, desesperado, no me pude contener, recurrí a un estratagema, no la podía convencer. Le dije, mirando en el cielo, linda estrella, ¿no la ves? Y al extender su mirada a la reacción sideral, llevé mis labios ardientes por el deseo de besar a sus labios, a sus labios rojos, sus labios de coraje. Ella se llenó de ira y la cara me arañó, también su boca encendida, al instante me insultó. Más, al ver mi cara sangrante, en un ritmo de tristeza, de mí se compareció. Entonces, buscó mi boca y con la de ella juntó. Y esa noche inolvidable, en un derroche de peso, nos confundimos los dos. Tres. Bueno, este es un tipo de profecía simbólica. Es dedicada, se titula, al tiempo y a la vida, pero se dedica al hombre. Escúchame. El tiempo pasa, pasa, sin nadie detenerlo. Dejando en sus trayectos, historias de cualidad. Del bien, solo vestidos nos dejan entreverlo. En el profundo abismo que impone la maldad. La vida también pasa carregada de injusticias. Acariciada siempre por la perversidad. Así nos confundimos, pensando en las premisas que diseñan los hombres para la humanidad. La vida, como el tiempo, tiene ya su destino. Él, su largo mensaje que corre el infinito. Ella, dentro de aquel, cumpliendo va su signo. Que como lo presenta, parece estar por Cristo. O tiempo, 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 es mi clamor de poeta. Detén, detén tu marcha o intenta regresar. O por lo menos, ya fíjate una meta. Tal vez así podamos decir, mejor pensar. O vida, 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 es corta tu existencia. Procura entonces de ella saberte aprovechar. Existen las virtudes y sin tu insistencia. En ella perseveras las dichas de encontrar.